Primo César Lozano Ante la bonita primazo Y arriba guerrero, sí señor Saludcito de la buena Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Y esa gente sentir sedichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, validosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que un pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy labrando tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amándolo y mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo Que labrando mi propio destino Yo le entiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela, yo aprendí de grande Las letras no entran cuando se tiene hambre Y no hay quien te dé la mano Si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Y que suene bonito y valo sano Soy cabal y sincero les digo Que labrando mi propio destino Yo le entiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló